Pido al equipo que nos grave para saludar en estos momentos con muchísimo gusto al periodista Máximo Allende, con quien tenemos muchas ganas de platicar. Hoy Máximo fue mencionado en la conferencia de prensa mañanera, destacaron su trabajo durante la marcha de cretinazos y fascistas que se identifican como la llamada Marea Rosa. Y bueno, en primer lugar, pues déjeme saludar al director del canal Subjetivo y al periodista Máximo Allende. Máximo, bienvenido a Ciencensura. ¿Cómo estás? Gracias. Estimado Toño, un saludo a ti y a todo el público, al amplio público de Ciencensura. Agradecerles la invitación, decirte que efectivamente el día de hoy se transmitieron dos videos, dos fragmentos de la cobertura especial que hicimos en la Marea Rosa del pasado domingo 19 de mayo, donde, pues bueno, yo, estimado Toño, si me lo permites, quisiera hacer una distinción de lo que sucedió y mostrar mi solidaridad con Hernán Gómez y los periodistas que fueron agredidos en esta movilización de gente, eso por un lado, y por el otro también decir que yo la verdad no comparto el estilo de quienes confrontan, de quienes van a este tipo de manifestaciones, porque fíjate que vi como a lo largo de TikTok, que es una plataforma donde tu servidor también tiene muchísimo alcance, una serie de compañeros TikTokers que fueron justamente a provocar, a desplegar algunas pancartas y demás, y yo digo, bueno, en el ejercicio de la libertad de expresión eso está muy bien, pero sí creo que se puede hacer, sí creo que se puede comunicar y en aras demostrar el verdadero rostro de lo que fue la Marea Rosa, pues tu servidor en esta ocasión decidió ir de una forma muy discreta, yo diría hasta camuflajeado, ¿no?, con la camisita rosa, el pantalón blanco, los zapatitos bien limpios, porque justamente yo no pretendía en esta ocasión ser la nota, nunca pretendo ser la nota, y creo que el que las ideas, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la desinformación, el odio, estimado Toño, público de Sin Censura, sin duda era lo que tenía que brillar, y sobre todo en este caso particular que se mostró en la sección de quién es quién, en las mentiras encabezado por Liz Vilchis, pues bueno, este infame artículo 138 constitucional, peligrosísimo para la propiedad que no existe, peligrosísimo, estimado Toño, público de Sin Censura, los efachos, las personas de la María Rosa están preocupadísimos porque les van a quitar sus casas, sus departamentos, sus empresas, peligrosísimo el 138 constitucional, evidentemente esa es una super fake news, es una mentira, eso no existe, la constitución tiene 136 artículos, en fin, pues decirte que eso fue el día domingo, y el día de hoy le decían, mi estimada Cecilia, de hecho, se los adelanto, la productora de este programa fue la que me alertó sobre que estaba yo saliendo en la mañanera, yo estaba planchando un pantalón, vine a una conferencia de prensa, invitado aquí por los compañeros de las juventudes que apoyan a la doctora Claudia Sheinbaum y las mujeres, que el día de mañana tendrán una movilización en más de 33 ciudades, en la Ciudad de México, la movilización a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, parte del colegio de San Ibi Alfonso, y llega al hemiciclo a Juárez, en punto de las 6 de la tarde, para que el público de Sin Censura, que nos está viendo, si nos está escuchando, si hay jóvenes, si hay mujeres públicas en general que quieran participar, pues cáiganle mañana en Ciudad de México, y le voy a hacer llegar a tu producción, estimado Toño, la información de dónde es que pueden, a lo largo y ancho de la República, particularmente en las nueve entidades, donde se va a renovar la gubernatura para que puedan participar. Decirte que, como comunicador, como periodista, yo estoy convencido de que es la única que puede garantizar el avance, la oportunización de los programas sociales, de la infraestructura, del rescate a las zonas urbanas y marginadas, es la doctora Claudia Sheinbaum, y pues no podemos ser tibios, estimado Toño, yo apoyo a la doctora, apoyo a la doctora, ahí estaremos el día de mañana, y pues como siempre agradecerte el espacio que nos abren aquí en Sin Censura. ¿Y qué te parece que vamos por partes? Yo sé que no tienes mucho tiempo, pero danos un poco de comentarios, le voy a pedir al equipo que nos grave, el querido Máximo, porque veíamos una circunstancia muy interesante en la marcha, entrevistas a la hermana de Thalía, Laura Zapata, quien, pues sin ningún ánimo de ofenderla, simple y sencillamente ha brillado por su apellido, ha brillado por ser familiar de esta persona, y que bueno, pues se ha mostrado como una de las principales propagadoras de ese sentimiento racista, clasista, que identifica a este tipo de marchas, como la de la Marea Rosa, que identifica a la oposición. La entrevistabas en esta, la marcha de cretinazos y fascistas que se hacen llamar la Marea Rosa, y no te supo decir, Laura Zapata, por qué, por qué, 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 cuál era la postura o la propuesta de Xochitl Galvez que más, más le gustaba, simple y sencillamente Laura Zapata te dice, ¡todas, todas! Y nos damos cuenta que va caminando junto a nada más y nada menos que al despreciable, al abyecto de Carlos Alarraqui, un hombre que antes de este sexenio, pues era desconocido para todos los mexicanos, pero bueno, ahora, ahora vaya que le conocemos, y quien a principios precisamente de este sexenio habría planteado que, públicamente y frente a su amigo Roberto Madrazo, que entre más mentía sobre Morena, mejor le iba. Este tipo de mentiras propagadas por Alarraqui, propagadas por Laura Zapata, si me lo permites, me parece que son, pues la razón por la cual no solamente se caen en pifias como esto del artículo 138, que ni siquiera existe porque la Constitución llega hasta los 136 artículos, se llega a este tipo de mentiras que terminan siendo odio, odio que tú experimentaste en esta marcha, que experimentaron muchos colegas, que se identifican más con el progreso que con la derecha, pero sí me gustaría platicar esto contigo antes de que proyectemos el momento en el que la periodista Elizabeth Vilchis, pues muestra tu trabajo y cómo es que los exhibes de cuerpo entero, Max. Sí, pues mira, yo quisiera hacer tres comentarios al respecto. Entrevisté a Laura Zapata brevemente y como se consigue en el video, soy empujado por el equipo de seguridad de Carlos Alarraqui. Pues mira, yo lo que le digo a mi público, porque muchas veces en las transmisiones en vivo, en las coberturas en vivo, me dicen, es que ¿por qué no les contestas? ¿Por qué no debates? Porque yo no voy a debatir con la gente cuando hago este tipo de coberturas, porque no soy yo, son sus ideas. Y lo que yo quería que brillara justamente era la ignorancia, el racismo, el odio de gente como Laura Zapata, eso por un lado, y por el otro también una entrevista que por ahí está perdida en el espacio-tiempo, es la que le hice a Pedro Ferriz, este connotado periodista, él sí le reconoce en su trabajo periodístico de Lampa del Periodismo, donde le pregunta exactamente lo mismo, yo hice una parrilla de preguntas un día antes con el equipo, hicimos un listado de las preguntas que íbamos a hacer para no caer en provocaciones, para no dejarnos llevar por la pasión que se desborda a veces en este tipo de coberturas. Y la pregunta era muy sencilla, ¿usted por qué apoya a Xochitl Galvez? No hay sustancia, no hay materia gris, no hay, y yo creo que Pedro Ferriz y Laura Zapata representan perfectamente lo que es la marea rosa y lo que son los seguidores de Xochitl Galvez, los Xochitl Lovers, y mi tercer comentario sería, estimado Toño, algo que a mí sí me ofendió, que me agravió profundamente, porque fíjate, yo soy egresado del programa, orgullosamente soy egresado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en 2019 ganaba 3.600 pesos, que era la beca que el presidente daba, y en nueve meses una agencia internacional, de cooperación internacional, me contrató y pasé, la verdad, a mejorar mi calidad de vida, gracias a que el presidente López Obrador nos dio la oportunidad de poder entrar en este maravilloso programa que me cambió la vida, eso por un lado, y el escuchar el desprecio, yo no tengo duda de que los Xochitl Lovers odian a los jóvenes, las personas que votan por el PAN, por el PRI, por el PRD en esta elección, sin duda odian a los jóvenes, y está consignado así, en las entrevistas que hice, donde la pregunta era sencilla, ¿usted qué opina de los programas sociales? Y la respuesta era, sí a las pensiones, no a la beca, no a las becas para los niños, no a las becas para los jóvenes, no a las becas que no, para los jóvenes que no estudian y no trabajan, y no, lo que no entiende la María Rosa, es que un joven no estudia y no trabaja, por convicción, no lo hace, yo soy egresado, soy licenciado en ciencia política, y en 2019 recién egresado, la persona, no quisiera yo echarme rosas, pero ciertamente, como egresado de la licenciatura de la UNAM, no encontraba trabajo, no es que no quisiera chambear, pues no había espacio, no tenía experiencia, y no tenía quien me acercara a un espacio de laboralismo, el programa Jóvenes Constituyendo del Futuro, me cambió la vida, y yo solo quiero desde acá, decir que esa parte, sí me ofendió, sí me agravió, quise responder, pero la verdad, insisto, no es, yo creo que se puede hacer comunicación, se puede hacer periodismo, inclusive, en las marchas conservadoras, sin estridencia, sin los sombrearazos, sin tratar de evidenciarlos, porque cuando haces preguntas genuinas, como por qué apoyas, qué piensas, qué opinas, cuál es tu experiencia, cómo la has visto, y la gente es genuinamente, clasista, racista, y profundamente, pues sí, con el pensamiento del pasado, pues eso brilla más, que cualquier cosa, que tú puedas ahí, tratar de generar, entonces yo estoy muy satisfecha, con el resultado, le agradezco, por supuesto, a la gente que nos ve, que nos escucha, que siempre es gracias a ustedes, que nos podemos, seguir manteniendo, digamos, a la orden, en este tipo de coberturas, y como siempre, agradecerle al espacio de Sin Censura, a Vicente, a ti Toño, a Cecilia, que me consideran, para este, a estos programas. No, y sabes qué, Máximo, yo quiero aclararle al público, consentidor de Sin Censura, que lo que tú hiciste, es un, es un ensayo, es un ejercicio periodístico, reconocido en todo el mundo, que aprendemos desde la universidad, el llamado cambio de identidad, muchos periodistas, incluso, se llegan a disfrazar, de personajes, para poder obtener la nota, para poder entrar a círculos, a los que no puede entrar el periodismo, es una práctica que, por ejemplo, yo hice, en los primeros semestres de la carrera, por supuesto, que es un ejercicio, y una herramienta, muy, muy importante en el periodismo, que, qué bueno que la aplicaste, y, me, yo quiero reconocer, que hayas mantenido la cordura, porque, como bien nos he expresado, además de periodistas, somos seres humanos, somos seres humanos, corre sangre por nuestras venas, y, por supuesto, que nos podemos encabronar, ante este tipo de, planteamientos racistas, clasistas, ahora bien, con mucho respeto para ti, te quiero decir una, una circunstancia, te quiero hacer una corrección, muy respetuosa, yo creo que estos, infames, no odian a todos los jóvenes, odian a los jóvenes humildes, porque a sus ninis, los tienen bien consentidos, dejando que sean una bola de prepotentes, como el hijo de precisamente, Xochitl Galvez, porque, eso insisto, hasta el cansancio, todos estos ninis, están muy consentidos, y en la vida, se han tenido que enfrentar, a las que tú te has enfrentado, a las que muchos de nosotros, nos hemos enfrentado, para salir adelante, y que, por supuesto, que una ayuda, como la que proporcionan, en estos momentos, el gobierno del presidente López Obrador, es absolutamente necesaria, para continuar con nuestros estudios, con nuestros sueños, con lo que necesitamos, y, ya para cerrar, déjame, le pido al equipo que nos, que nos grave, para ahora sí, poner este momento, en el que, la periodista, Elizabeth García Vilchis, pues, pues vamos, destaca a tu trabajo, al exhibir, las pifias, las calumnias, pero sobre todo, la desinformación, de esta gente, que marchó, el domingo pasado, identificándose, como la María Rosa, veamos y escuchemos. El reportero independiente, Máximo Allende, recogió el sentir, de personas, que se concentraron, en el Zócalo capitalino, y salió este tema, vamos a ver, dos testimonios, ¿me pasan el primero, por favor? Sobre todo, que no entre una constitución, que quiere meter Morena, que creo que nos va a afectar, a muchos mexicanos, el artículo 138. ¿138, el artículo 138 constitucional? De ellos, que están proponiendo ellos, ¿cuál es? El equipo de Morena. ¿De qué va, de qué va esa propuesta, nos puede decir? Va en relación, a que todos los, los arrendamientos, a través de una notaría, se les va a dar, una, una, escritura pública, a todos los que rentan, después de ciertos años, y eso va a hacer, que, pues toda la gente, que tiene algo de más, que ya no pueda rentar. Ah, ok, o sea, el artículo 100, la propuesta del artículo 138, la reforma del 138, va sobre la, sobre la propiedad privada. Sobre la propiedad privada, y sobre empresas también. Híjole, muy peligroso el 138, ¿no? Correcto. Muy peligroso el 138, que no existe. Pero vamos a ver la siguiente. Por favor. ¿Por qué tiene miedo de perder su casa? Por todo lo que están haciendo las reformas, lo de la vivienda. O sea, ¿cómo que el gobierno va a agarrar? O sea, no, no, no es posible que el gobierno diga, ah, bueno, yo me voy a quedar con tu casa, se lo voy a dar a quien yo considere. ¿Cómo por? Eso es grave, ¿no? Es grave. ¿Dónde vio eso? No, no lo vimos. En todas las redes sociales están, en todas las redes. Pero de verdad. De hecho, de hecho, este, los diputados de la oposición, en este caso, están en contra de eso, pero, pues, el presidente tiene el pie en el cuello a muchos. Vamos a repetirlo. No existe el 139 constitucional. Solamente existen 136 artículos en la Constitución. Esto que están diciendo es una mentira que creyeron a partir de la guerra sucia que se promueve por la oposición. Y hay que decirlo, no se vale que se use la mentira y la desinformación para buscar adeptos y sembrar confusión y miedo entre la población. Eso es lo que nos ha fragmentado, querido Máximo, creo que, y querido público consentidor, esto que siempre andan detentando y acusando los conservadores de que es un México polarizado, que no puede ser así ante las encuestas que le dan una aprobación a López Obrador mayor del 70%, pero bueno, si existiera esta polarización, se debe a la desinformación, se debe a las mentiras y al odio que existe. Pues vamos en estos los seguidores del conservadurismo. Yo quiero decirte que, pues este señor que te dice a ti, que te plantea a ti que esto del artículo 138 está en todas las redes sociales, esto de la desaparición de la propiedad. Bueno, pues no, no estén sin censura, nunca lo hemos llevado al contrario. Hemos exhibido esa pifia, esa mentira. Tu comentario, querido Máximo, para cerrar. Sí, estimado Toño, me tengo que ir, pero decirte, decirle a tu público que un servidor siempre hace público sus conflictos de interés. Yo estoy muy orgulloso de apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No tengo duda de que es la mejor opción para que continúe y se profundice la cuarta transformación, pero que yo tenga un sesgo, que yo declare mi conflicto de interés para con el público porque le debo respeto a las audiencias, no significa que nunca jamás puedan esperar de mí que comparta yo información falsa, información no verificada, audios alterados, jamás, porque mi reputación está de por medio y bueno, pues nosotros siempre vamos a informar de forma veraz. Entonces, lamentar la desinformación, qué bueno que fuimos, qué bueno que se replicó esto en la conferencia matutina y qué bueno que ustedes nos dan la oportunidad de replicarlo en este espacio. Me tengo que retirar, querido Toño, pero nos vemos en la siguiente. Rápidamente tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, querido Máximo, y nuestro agradecimiento por esta participación. Máximo Allende, en todas las redes sociales, Máximo AM-bajo, decirte por último que más tarde me hicieron llegar un material muy interesante que desde mi punto de vista es grave, lo haré público tan pronto salga de este lugar, entonces no se lo pierdan, yo creo que más o menos alrededor del mediodía el equipo está terminando de verificar que no se trate de un producto hecho a base de la inteligencia artificial. Confío en la fuente que me lo envió, entonces más tarde, 12 de la tarde, no se lo pierdan. Ahí estaremos muy, muy pendientes. Muchas gracias al periodista Máximo Allende, director del canal Subjetivo. Un abrazo máximo, nuestro reconocimiento. Ahí lo tiene usted, mire, pues anda en el trajín. Así es como debe de ser. Han habido una serie de críticas y de cuestionamientos últimamente en contra de este sucedidor, de Vicente, porque pues estamos del tingo al tango y de la locura en la locura, pero así debe de ser. Estamos, intentamos estar en todas partes. Muchas gracias a Máximo Allende, gracias a usted por escuchar esta interesantísima entrevista. Vamos a más.